Saludos mi gente, hoy estamos en Padilla en Charco Azul y miren como se ve esa agüita bien brutal voy a tomar aquí tres caminas para que vean un ángulo diferente, estamos aquí en Padilla en Charco Azul tiene que drudarse, el agua esta bien fridita este es el primer spot en Padilla en Charco Azul, el agua esta bien preciosa, bien rica el próximo spot que vamos ahora va a ser para el Infinity como ustedes saben mi gente, no dejen basura, no voy a ir a proteger los lugares, me están los zapacones ahí nos vemos ahora en el Infinity de Padilla, vamos allá mi gente estamos llegando al Infinity, saliendo del caminito y estamos aquí mira vaya que todo se va a probar aquí es el doble spot, esta el Infinity ahí con dos piscinas bien chéveres ahí está, el lado de acá que es como una mega piscina bien grande ahora para allá que cosa más brutal para llegar aquí son como media hora más o menos, 30 minutos, 40 máximo ir para allá para enseñarles como se ve bien brutal aquí mira, aquí hay dos piscinas para acoger esta es la primera y ahí está la otra que ley ahora para allá que cosa más brutal ahora vamos, después de aquí vamos para Survivor estamos aquí en Padilla acabamos de llegar a Survivor y chequeate como se ve eso ahí como está clarita, clarita, clarita boom, mira eso para allá que brutal, vamos allá ya es tardecito, solo a 6 de la tarde pero, chequeate eso mi gente, para Survivor estamos aquí en Padilla verá que brutal y para llegar aquí son como 10 minutitos caminando para acá, para enseñarles esto que era para ahí que se ve también brutal, brutal, brutal son las 5 de la tarde mira cómo se ve uy para abajo que vamos ahora bueno mi gente, espero que les haya gustado esta travesía ya tuvimos el Padilla hoy, Salco Azul el Infinity y ahora estamos aquí en Survivor espero que les haya gustado mi gente se me cuidan gracias e y y Gracias por ver el video.